Porque conozco gente tan vieja como yo, porque recuerdo nombres y compañeros que dejaron la vida en Nicaragua, peleando por un sueño. Y siento que me han pedido que interceda con el Papa para que haga algo y dije no. Y me han dicho de un lado y me han dicho del otro y siento que algo que fue un sueño se debía caer en autocracia. Y entiendo que quienes ayer fueron revolucionarios, perdieron el sentido que en la vida hay momentos que hay que decir me voy.